Yo quiero poner un vídeo de la Audiencia Provincial de Oviedo para que lo comente el señor Araujo, que nos quedan 3 minutos. Pero se va a hacer el escrutinio general también, ¿no? Bueno, no, el escrutinio general, o sea, el escrutinio de las autonómicas se hace, o sea, Oviedo y Tax se hace en otra sala. Esto es solo inmigrante, es la gente que votó en el extranjero. ¿Y el general dónde se hace? El general está en otras salas. En frente, ¿no? ¿Y el escrutinio general en qué consiste? El escrutinio general ya se hizo. Lo que pasa es que es por si hubo incidencias, se revisan. Es decir, en una mesa que a lo mejor figuran 17 votos y a lo mejor uno de los partidos dijo que eran 6. Pero el escrutinio está hecho. Entonces, ¿el escrutinio general no es abrir las actas por orden consecutivo, alfabético y tal, y sumándolas de nuevo, sumando, volver a sumar todas las actas? Si es que hay incidencias, sí. Si no, ¿qué se quedan? Si no, se quedan con el resultado. Si nadie protesta... Pero generalmente el 90% coincide. Coincide con el resultado que ya se ha dado, ¿no? Del escrutinio provisional. Exactamente. O sea, que no se... Yo es que creía que se abrían los sobres y se sumaban a mano, o se hacía... El sistema, el programa que tenemos, ya nos lo suma todo, y no se resulta. Ah, el programa. Y tenemos un programa informático. Perdón, ¿creía que se sumaba a mano y que duraba 6 días? No, porque... Antigualmente sí. Ahora con el sistema informático se lo suma el sistema. Se suma el ordenador. ¿Y si hay una incidencia, ¿se modifica en el ordenador? ¿Y usted es el presidente de...? No, nosotros somos cinco vocales. Somos tres... Un presidente y cuatro vocales. Un presidente y cuatro vocales. De los cuales, de los cinco, tres son los magistrados. Los otros dos son de cada uno de los partidos que se eligieron en su día. Pues ahí tenemos el vídeo, señor Araujo. Un vídeo que se lo vamos a poner, para que lo comente usted, se lo vamos a poner ahora con cola para que lo comente, porque esto es una aberración lo que pasa aquí. Es que eso contradice precisamente lo que venía diciendo el señor Marlaska, que dice que nosotros estamos criticando el escrutinio general, cuando hay un magistrado ahí, en este caso de la Audiencia Provincial de Oviedo en Asturias, que reconoce que realmente ellos no hacen el escrutinio general porque ellos directamente se lo suma el sistema. Esto es especialmente grave, Jesús, porque realmente demuestra a las claras que no se realiza el escrutinio y esto es otra de las cuestiones por las cuales el señor Marlaska aquí se ha puesto completamente en evidencia con las lamentables declaraciones que hizo ella. Esa señora que estaba hablando, ¿quién era? Esa es una apoderada de un partido político que, por cierto, no conoce absolutamente nada en qué consiste el escrutinio del voto Cera, porque estaba ahí en el escrutinio del voto Cera y dice que el escrutinio general se había hecho el día anterior. Es decir, es una barbaridad porque el escrutinio del voto Cera evidentemente debe incluirse también en ese resultado final del escrutinio general. Realmente es una apoderada de un partido, no voy a decir partido porque tampoco hace falta focalizar en nadie especialmente, pero que se jugaba allí realmente un diputado. Y en este caso, en este escrutinio, apareció una caja con 580 votos. Entonces, que nos explique Marlaska qué explicación le da a la súbita aparición en el medio del escrutinio de una caja con 580 votos. Esto está documentado por parte de la prensa. Es increíble. Ahí sí pueden poner las colas cuando sale el juez para que nos comente exactamente qué nos decía el juez, ¿no? Efectivamente, es un magistrado vocal de la Junta Electoral, en este caso de Oviedo, que ahí está realmente confesando que ellos no suman las actas porque los resultados se los da el sistema. El sistema informático, ¿qué es el sistema informático? El sistema informático es esa aplicación infoelectoral del Ministerio del Interior y, por supuesto, esto todo controlado por Indra, la empresa condenada por fraude y por estafa al Estado. Pues muy rápido, porque me quedan tres minutos. ¿Alguna apreciación a esto? Que es evidente que no se suma y que se confía en unos ordenadores que pueden tener perfectamente unos algoritmos que hagan para este partido dos más dos. Ha dicho el señor Belvis que cuando él estaba en las mesas, sin sumar todavía las actas, pasaban ya los datos al Ministerio. Claro, es que yo lo digo siempre. Yo he estado muchísimas veces de apoderada en colegios electorales y hasta las doce y pico de la noche no se cerraba la primera acta. En los sitios grandes, yo comprendo que en un pueblo que votan 300 personas o 200, pues se sume rápido. Pero en los colegios electorales de las ciudades hay de 600 a 800 por mesa votantes. Por lo tanto, bueno, el asunto es que hay muchísimos votos y se tarda muchísimo en todas las mesas, porque en todas las mesas hay un porcentaje parecido de votos y hasta las doce de la noche no te lo dan. Y es sorprendente que a las nueve y pico de la noche te estén diciendo que tienen el 95% de los datos. Es imposible. Por eso son muchas las cosas que no cuadran. Porque, bueno, y además es que lo estamos viendo. No suman. Se fijan de unos ordenadores que pueden tener unos algoritmos de forma que se, digamos, que se añadan votos a unos partidos y se detraigan a otros. Eso es sencillísimo. Luego hay que votar a mano. Y luego están errores humanos más o menos a drede y otro tipo de cosas. Tenemos derecho a pensar que aquí el proceso electoral se tiene que dejar muchísimo más diáfano y mejorarlo y quitar todas estas razones por las que la gente podemos pensar que haya pucherazo. Porque tenemos derecho a un proceso electoral que no solo sea limpio sino que lo parezca. Nada, me quedan 20 segundos. Que muy tarde, efectivamente. Si el PP y Vox se dejan comer la tostada no se merecen gobernar. Señor Belvis, otros 20 segundos. Nada, simplemente que hoy en día tenemos tecnología suficiente como para poder aportar esa lucita aquí grafos que ya os aseguro que no existe actualmente y que tenemos un sistema de hace 40 años y hemos aplicado una tecnología que, bueno, veremos si los datos son los correctos porque parece que no. Bueno, señora, ojo, le doy 5 segundos. Vamos a seguir trabajando aún con fuerzas más denodadas para destapar. En breve sacaremos el informe. Efectivamente, sí. Aquí un día en exclusiva lo sacaremos. Por supuesto. Todos serios.